¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un viernes, a un nuevo viernes de Italo Sin Filtro aquí a través del Instagram de Chile Edición Noticias. Algunos ya se habían conectado, volvemos a reencontrarnos para ahora sí estar junto a Berek durante esta jornada y vamos a estar hablando con él, un cantautor español famosísimo que está estrenando una nueva canción, se llama ¿Por qué no te vas junto a los colombianos? de Morat y... a ver, ya, un segundito, ahí estamos. Les voy a contar del éxito que ha tenido la canción, que ya acumula más de 9 millones de visitas en YouTube y también de... ¡Caballero! ¡Hola, Berek! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¡Ay, voy a ajustar ahí un poquitito! Muy bien, muy bien, tío. Contento, la verdad. ¡Qué bueno! Estamos aquí esperando ansiosos para hacer esta conexión. Aquí tus fanáticos estaban muy atentos a que aparecieras. ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad que... Bueno, quitando la gira que ahora mismo no está, estamos cumpliendo muchísimo, esperando un poco pendientes a ver de cuándo podemos retomar un poco la gira. Pero, en resumen, pues, contento y más con este último singlet. Claro, ¿por qué no te vayas? Que ya contaba, acumula cerca de 9 millones de visitas en YouTube. Un poco más de esto. ¿Cómo va el éxito de la canción? Muy bien, la verdad. Llevamos tres semanas con el tema que hemos sacado. Y sumando Spotify con YouTube, ya lleva como unos 18 millones de visitas. Y acorda los días, está yendo súper bien. Y creo que tanto Moral como yo, como gente que sigue, estaba esperando esta otra canción. Una canción romántica que ahí deja un mensaje bien interesante. Si me cuentas un poco más la idea que hay detrás de la canción, porque porfa no te vayas. Sí, bueno, realmente creo que la gente esperaba una balada, aparte de los dos. Pero es exactamente lo contrario. Y eso ha sido lo que creo que ha sido el tema que hay que sacar. Porque hemos contado iléricamente un tema que es de balada, pero de otra forma no expresa eso. Y creo que Moral es muy bueno haciendo esas cosas, ¿no? Siendo capaz de hacer llorar a pesar de que sea muy alegre. Sí, claro que sí. Y yo veía en tus redes sociales que estabas anunciando un show arriba de una camioneta, de una pick-up. Por lo menos por Sevilla, si me cuentas un poco cómo está esta nueva opción, esta nueva forma de encontrarte ahí frente a frente con tu público en este momento de pandemia. Sí, lo veía de una forma súper necesaria porque creo que a pesar de que no haya conciertos y giras, creo que era muy importante el hecho de tener contacto con el público. Y por lo menos, bueno, yo no sé, con una pick-up, la vinilamos con el nuevo single e intentamos quedar en cinco puntos de Sevilla para poder regalar el merchandising del single. Y creo que la gente, ese pequeño contacto, aunque no sea igual que siempre, lo ha valorado muchísimo. Y para ti, ¿cómo fue esa experiencia de tener ahí una especie de mini concierto, mini escenario? Fue bonito. Hace mucho tiempo que no tenía ese contacto con mi público. Y yo creo que la gente elabora muchísimo porque ha sido lo más conocido, o sea, lo más parecido a una firma de disco. Claro, tú tienes un contacto súper importante además con todo lo que es nuestro continente, con Latinoamérica, te veíamos ahí por el 2018, te daste a conocer junto a Yatra, después tú estuviste además con Sofía Reyes, y ahora con Morat. ¿Cómo ves y vives la música y las colaboraciones que ocurren con músicos latinoamericanos? Que en este caso podemos ver que son de estilos un poco distintos entre ellos. Sí, son un estilo súper diferente, súper disperso, pero yo creo que eran un puente realmente entre España y países latinoamericanos, en el que realmente, bueno, ellos ganan el hecho de ser más conocidos en España y yo el hecho de ser más conocidos allí en Latinoamérica. Y se junto un poco el debut con el quiero, ¿no? Porque aparentemente de eso nosotros también tenemos una miración recíproca de la música que hacen, ¿no? Tanto como Sebastián Yatra, Gabriel Tandy, Morat, siempre he tenido, bueno, Ricardo Arjona que colaboró hace poco, siempre hemos tenido esa afinidad y creo que es muy bonito porque cada vez que voy a Latinoamérica la gente me refiere por cariño y es una cosa que yo ganó todo. Y me imagino que musicalmente además van quedando como ciertos recuerdos, no sé cómo denominarlo, pero ciertos recuerditos de lo que es la colaboración de uno y otro que van aportando a tu mismo estilo musical, me imagino, ¿no? Yo creo que es una cosa que me afecta a mis toneladas con Fox, que hace que la colaboración sea única, porque cuando colaboreo con otro artista soy capaz de aportar un poco mi semilla y mi personalidad a pesar de esas canciones que sean distintas a las mías. Y es muy importante hacer estas colaboraciones. Claro, y me imagino que además debe ser una experiencia particular llevar una canción que ya es tuya, que por ejemplo con Vuelve y con Lo Siento eran canciones que tú ya las habías hecho famosas solo con tu voz y después complementarla con otro artista, me imagino que también es una experiencia particular. Es una experiencia particular y más que nada es muy necesario el hecho de poder salir de mi zona de confort y darme cuenta de que realmente es súper, súper importante el hecho de seguir manteniendo mi música y mi personalidad a pesar de colaborar con gente tan dispersa, ¿no? Porque realmente pienso hace años que colaborar con Morat o con Belendi o con artistas latinoamericanos me iba a acercar un poco de mi contexto y precisamente ha hecho lo contrario, ¿no? Traerme más público y sobre todo traer más música y más reconocimiento. Beled, y esta última canción que acabas de estrenar es parte de lo que va a ser tu próximo material, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquitito más de lo que sería, nosotros hicimos este segundo disco aunque tú ya habías sacado mucho material antes de filmar con Warner, pero podríamos denominar como segundo de la inauguración, ¿no? Sí, bueno, realmente sí que es verdad que no estoy premeditando ningún disco ni mucho menos, pero con todo lo que he compuesto en pandemia y tal, seguramente a finales de año, a principios del siguiente, saqué un nuevo álbum y la gente lo sabe, la gente cuando me ve que estoy componiendo un montonazo se da cuenta de que tarde o temprano sacaron un nuevo disco. ¿Y cómo han sido estas composiciones que nacieron en este momento tan particular? ¿Tienen algún denominador común, alguna temática, alguna sonoridad? Yo creo que todo el mundo, o la mayoría de la gente, ha salido mejor de la pandemia porque ha tenido mucho tiempo de introversión y darse cuenta de muchas cosas que son clave, ¿no? Creo que todo el mundo tiene mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para darnos cuenta de cómo era todo y yo creo que eso mismo ha sido fuente de inspiración para poder conocer todo lo que viene, ¿no? Más canciones que ha sacado. Claro, claro que sí. Y un material que acá los fanáticos, sobre todo de Chile, quieren ver en vivo. Tú ya estuviste en nuestro país. No sé si me cuentas un poco cómo es tu experiencia, la relación que tienes con los fanáticos chilenos. Bueno, aquí veía comentarios que dicen, qué emoción, dicen que no te pudieron ver en marzo del 2020, pero que están ya listas y preparadas para la próxima avenida, futura. Sí, estuvimos en la Cúpula Multispacio el 8 de marzo, en Chile. Y bueno, yo estoy deseando que ya, que seguramente volvamos a lo que viene. Y creo que es una cosa, bueno, a mí la verdad es que me recibieron con intensidad, me recibieron con muchísimo cariño. Fue la primera vez que fui a Chile y creo que es muy necesario volver. Cuando ya tenga claridad con los conciertos, por lo menos aquí en España, me pensaré por ver a Latinoamérica. Claro, tu plan lo más probable sea ahí girar primero en España, que es lo más próximo, quizás lo más probable, pero sin duda acá en Latinoamérica hay un público importante esperándote y esperando también lo que son tus próximas creaciones. Ya con Orfano te vayas, muchos lo decías, quedaron sorprendidos de ver algo más movido de ver, pero en general tú has tenido distintos estilos de canciones en tu carrera, ¿no? Como que no te encasillas solo en un estilo musical. No, yo he sacado baladas, he sacado reggae, he sacado más urbanos, he sacado canciones de Super Maestri, yo creo que realmente traigo a la música y a la música. Mered, y yo creo que está complicado este 2021 en términos de planificación, pero las ganas, ¿de qué están? ¿Qué tienes ganas de hacer este año en lo que refiere a tu carrera? ¿Qué podrían esperar tus fanáticos de lo que va a ser este 2021, por lo menos, en planificación, lo que se quede? De volver otra vez a la gira, a ver si me devolvemos ya de una vez, y sobre todo de sacar un nuevo álbum lo antes posible. Yo, esa es mi intención y espero que sea de este año. Van a estar todos muy atentos esperando a lo que venga. Por lo pronto, Mered, ya está rotando, porfa, no te vayas, ahí con mucho éxito. Ya para ir finalizando la entrevista, te invito a que le cuentes a tus seguidores de qué se trata esta canción y a la gente que te está encontrando nuevamente, dónde la pueden ir a ver, con qué se van a encontrar al escuchar Porfa, no te vayas. Esta canción yo creo que habla un poco de forma egoísta, intentar que esa persona no apoye su vida para no cambiarla de uno mismo. Y yo creo que a la hora de hacerla todos tuvimos ese punto en común, y es una canción que está yendo súper bien, y transmite un poco esa positividad de, bueno, no quiero que te vayas, pero si te vas, te apagas de ningún problema. Claro que sí, como que tengo la gana de estar contigo, pero no me voy a morir sin ti, esa es la idea. Y que también es una nueva forma de entender el amor, ¿no? Porque esta forma de ver el amor, quizás como un todo en la vida, ha ido quedando un poquitito de lado por las nuevas generaciones, un complemento, algo que te puede hacer muy feliz, pero no es el fin último, ¿no? La forma más sana, sí. Es como querer, pero realmente siendo realista. Perfecto. Beret, muchas gracias por haber estado esta tarde para nosotros, esta noche para ti, compartiendo a través de nuestro Instagram. Esperamos poder escuchar todas tus canciones, y en particular, porfa, no te vayas muy pronto en vivo acá en Santiago, tus fanáticos te mandan abrazos, besos, y muchas felicitaciones por la canción. Ojalá, muchísimas gracias por la invitación. Un besazo. Chao, que estés bien. Chao. Y también todos ustedes, gracias por conectarse. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Un abrazo.